Música Me levanto a las 5 de la mañana, después me voy a bañar, me he visto, alisto el recreo, las 11. Entonces desayuno y me vengo. Antes de tener internet nos tocaba preguntarle a las personas que hayan vivido hace harto tiempo o a los papás. Yo creo que el internet ha cambiado la vida mía y de mis compañeros para el bien. A mí me gustaría buscar en el internet para poder saber más sobre la ingeniería civil. En Colombia hay muchas personas que están desconectadas y la gran mayoría están en el campo. En el momento en que uno empieza a conectar a estas personas, estas personas tienen acceso a internet y esta es una puerta que les abre conocimiento a diferentes temas que para ellos son relevantes en su día a día. La ANE al generar la posibilidad de que se utilizara el espectro para banda ancha, el espectro que normalmente utilizan los radiodifusores de televisión, habilita la posibilidad de conectar a los no conectados en Colombia. Estos no conectados hacen parte de las zonas rurales en las cuales ellos pueden tener acceso a internet a través de las escuelas o en sus propias fincas. Hay dificultad para el aprendizaje de los niños. Es una herramienta que me ha servido muchísimo para desarrollar las clases. Hay un cambio en los estudiantes, hay más motivación, se ve el interés, la sed que tienen los niños por aprender, innovar, investigar y tener nuevos conocimientos. Y vemos realmente que es una tecnología que favorece la conectividad a bajo costo, que es asequible. Esa normatividad es la primera que se expide en América Latina. Fuimos reconocidos por la DSA, que es la Alianza de Uso Dinámico del Espectro. Hemos tenido ya varios países que se han acercado a preguntarnos un poco cómo hemos manejado el tema y creemos que ha sido como muy aterrizado el proyecto. No ha sido simplemente montemos la tecnología per se, sino analicemos el contexto, analicemos qué queremos, cuál es el fin social y a partir de eso hemos venido actuando. No teníamos el internet, pero hoy en día sí podemos contar con él. Y pues nos ha beneficiado muchísimo porque mi hijo ya puede hacer las tareas, puede investigar, tareas que la profesora le deja y pues también nosotros nos hemos capacitado también con el internet. Ha sido una maravilla para nosotros. Pues la vaina ha adelantado mucho porque ya por lo menos hay una biblioteca pública dentro de la vereda y ahí hay internet, la biblioteca tiene internet. Ahí nos hemos estado capacitando y mirando lo que no habíamos podido ver durante toda la vida. Cambiaría mucho porque mejoraría la tecnología dentro de la finca. O sea, yo aspiro que teniendo internet podemos ser más rentables. Una ventaja muy grande, porque uno ya coge y escribe un WhatsApp y lo manda y al momentico ya lo leyeron, ya supieron qué pasó. Acceder a cursos de capacitación en el seno. Seguirme capacitando porque la idea es capacitarme. Seguirme capacitando en veterinaria porque pues tengo una finca con ganadito, entonces me gustaría lo de la veterinaria y me gustaría capacitarme sobre cacao y café. Son cultivos que me llaman la atención para hacerme como ten en Cogurpecuario. Es una gran satisfacción poder ver a esas personas que antes tenían que desplazarse de un punto a otro en varias horas con sus maletas, con sus libros y ahora poder ver que gracias a la tecnología se pueden conectar a través de internet.